www.feyyaz.tv 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Botan! ¡Ya terminamos el film! ¡Ah! ¿Sabes qué es lo que vivimos con tu mamá? Que eres como el teléfono de la máquina. Me dijo que era el tiempo. Estaba de decirle a alguien de tiempo a tiempo. Es decir, muchas cosas muy bienes y muy bienes. ¿Tienes un poco más? No, no, no. No, no, no. Me gustaría hablar con tu mamá. No, 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 no. ¿Qué te hablas de mi mamá? En el momento en que me salen a mi mamá y me dejaron de mi mamá, me dejaron de conocer a mi mamá y no me dejaron de la familia. Me dejaron de la familia. Me dejaron de ser feliz. No, 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 no. La familia es el mejor que me dejaron de la vida. Seguí que sepamos. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que me dejaron de la vida? ¿Qué es lo que me dejaron de la vida? No, no, no. El caso. ¿Verdad? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Vale? 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 No hay mujer en el mundo que no te vea, Miera Mar. No te vea la cara de todos los demás. Y yo, mi mamá. El problema es en tus ojos y no en tus ojos. Mi amor, no en tus ojos y no en tus ojos. Y en realidad no es una cosa. ¿Quién tiene una cosa? ¿Quién tiene una cosa? Sí, si es una cosa muy buena. Dios te llamó una persona como Miera Mar. Te llevarme, te llevarme, te llevarme y te llevarme. No tiene una cosa. Es muy fácil. No, no me hagan. No, no me hagan. Me hagan ti, me hagan ti. Me hagan ti. 只 sancar la mente le me hagan ti. ¿Quién le hagan ti? No, me hanan. ¿Qué os hablan? Me hagan ti. ¿Quién le hagan ti? ¿Quién. No puedes hacer esta casa. Porque no se concentra en el alma como mí. No, esto es20. ¿Cómo se quiere usar 50 eres? He... No estoy reyendo por 90 días. Cuando me gustó, entonces mi negocio. Cuando me gustó, me gustó. Me gustó. Oye, tienesiadado. Yo estoy seguro de que estaría en cialla. ¿Ahorabas con usted? Si se reduce. No te atroites en tu vida. Empezamos desde la hora. No te recomiendo todo esto. Hola, vaya. ¿Quieres? ¿Qué es lo que te sorprendes? Yo no, lo que es lo que me ha dado. ¿Te esperes? Pobre. No te vayas el que era Tara-ra-ra-ram Tara-ra-ram Tara-ra-ram ¿Qué es lo que te vayas? ¿Qué es lo que te vayas? Soy Míramar Voy a ayudar a ti ahora Me dejaste con ti conmigo ¿Quién? ¿Quién es correcto? ¿Quién es de mi padre? Luz de mi padre ¿Verdad? Es el que se le olvidó La renta, tu vayas Si no, pues bien ¿Quién es correcto? ¡Nazm! ¡Máshallah, máshallah! ¿Qué es lo que te vayas? ¿Qué es lo que te vayas? La gente seiza más y las pequeñas Pero en mi favor, ¿qué es lo que te vayas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué te llamaste a mi nombre? Soy Nazim. Sí, señor Nazim. El trabajo no es para comer, ni para comer. El trabajo aquí. El trabajo aquí. Un saludo. Le pregunté. ¿Qué quieres? No necesito saludos a mi madre. Estoy llegando a agradecerle y le agradezco. Y le g acredito a tu que Dios te ha descanso y nos déjupido. Y le agradezco a ti. Y le demanda que la tierra se descanso en el mundo, y la sana con ti. Te agradezco. Pequeño, gracias. Te agradezco. Si te agradezco. ¡Aleluya a ti, ya bebé! ¡Aleluya a ti! 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 ¡Aleluya, para ti! ¡Aleluya! ¿Elleste cabello en ti acerete? ¡Aleluya, no! ¡Aleluya a ti! ¡Las te detené! ¡Feliz Navidad! ¡Lo cuento, unido! ¡ ¡Bien! ¡Estamos grabando también con la cabana, pero no lo mudaste a nada! ¡Aleluya a ti! ¡Aleluya a ti! ¡ directly, me voy a entrar en el ajo! ¡¿Y eso te mandaste bien? ¡No! ¡Tengo que atreverte de la cabana! ¡Me dijo que me gustó mucho! ¡No quiero que me guste nada! ¡Vamos! ¿No te quedaste? ¿No te quedaste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? No quiero volver a la casa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a guardar! pero para tu cuenta es que hay que decirle que es un error. Pero me dicen que está enfermo. Amén. Amén. ¿Nur el Hoda? ¿Nur el Hoda? Amén. ¿Nur el Hoda? ¿Nur el Hoda? ¿Nur el Hoda? ¿Nur el Hoda? Más, alas y a través de la cabeza, lo llevas a mi abiertos. ¿Quién el Hoda? ¿Nur el Hoda? ¡Nur el Hoda! ¡Nur el Hoda! No, 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 ¿por qué se llamaba mi amor? Hacía en mi casa. En mi casa, mi familia. Y mi familia, mi familia, mi familia. Me quedé en mi casa. No, yo lo agradezco. Ya me quedé en el año más allá de Dios y tu con Él. Entonces, la ley y el discurso. ¿No es así? Desde mañana, te vas a ir y a tu a ti. Y te vas a ir al doctor, ver qué te dice y te te explicas. Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Y Dios mío, déjame. Hay un trabajo muy importante para ver. Ven a ver el amor de la ciencia. Veja, mira, no vayas. El lugar de la Babilidad. ¿Qué es esto? Es una pelota. Veja dónde está el escrito. ¿Es una pelota? No. Es un gran mera. Es una de los años 1960. ¿Va qué es su nombre? Es de la edad. ¿Quién es el gran mera? Yo soy el gran mera. ¡Suscríbete! 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 ¿No te preguntaste? ¿Por qué te hablaste con ti con ti? ¡Sí! El niño se salió. ¡Suscríbete! 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 ¿A la suerte? ¿Sí? ¡A la suerte! ¡No, no, no! ¿Qué ves? ¿Estás llena de la suerte? ¿O no? ¿Vas ves que me haces? ¡No, no! No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿No? ¡No, no! ¡No! 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 Amor al barrio. Roll. Amor, Abuelo Haris. Ah, lo que quería preguntarte a ti, ¿por qué? ¿Por qué no te pones a mi hermano? Porque es una persona que me ha visto. ¿Por qué me ayudas a dar a mi hermano? ¿Por qué me ayudas a dar a mi hermano? ¡Por qué no te pones a la misma! El rechazo a la Miera Máor. El nombre es Miera Máor. Yo soy Samaher. ¿Eso es el problema? ¿Tú sabes? Quizás yo, desde que me siento, estoy tratando de hacer con ti Miera Máor en este momento. Y estoy tratando de hacer con ti, Miera Máor. ¿Tú sabes? No estoy entendiendo. ¿Tú sabes? Pero es que la ley se trató de hacer con ti. ¿Tú sabes? Si es una mujer, no me lo hacía. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú me traes? ¡No me traes! ¿Tú sabes? Todos los hombres de la ciudad, todos los hombres, se despeñen. ¿Es una mujer? ¿Tú sabes? Te presentas un poco. ¿A ti es? ¿Tú sabes? ¿Cómo te hacemos ahora? ¿Tú sabes? ¿A ti es? No hay nada. ¿Tú sabes? Estoy pensando en el hospital. Quiero decirle a este hijo que se llama Timo. Me dijo que era un niño. Se debe ser un doctor. Seguire a la mañana. Y yo soy de mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Por qué me dijeron que tienes que tener una persona así? ¿Tienes que? ¿Tienes que lo estoy haciendo? ¿Puedo ponerle un asunto? ¿Puedo ponerle un asunto? ¿Puedo ponerle un asunto? ¿Puedo estar en el asunto? ¿Puedo ver la vida? No, 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 no. Adiós. 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 Murad. Murad 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 murad. Elбоí. Yo. Desde 발, yo se explicaré de que el día por los lugares ¿qué? ¿La que los haces? ¿a que te 김 M�an? Te uno... El día que hiciste el saído El bebé. El bebé. El bebé. Te hablo de Amíra Mar y te hablo de Sáed. Dios te déjame. El bebé, me refiero. Nosotros nos hablo de Amíra Mar. En el último día que vi la Amíra Mar, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Los días los que nos llevaron, todos los que nos llevaron, todos los que nos llevaron, todos los que nos llevaron. ¿Quién? ¿Y después? ¿Qué pasó? Seguro de Amíra Mar. ¿Quién era? Solo yo... ¿Quién era? ¿Quién era todo? ¿Quién era todo? Combirds pequeños. ¿Quién era todo así 맛있는 que максимffen sus humanos? ¿Quién eran jóvenes? Introducíme un boss nuevos. Pero solo una vez tried debugging uno. ¿Dónde está los problemas? Quería hablar de mí? ¿Quién las cosas que nos las han escuchado? ¿Quién pensábamos en sí bom? ¿Quién pensábamos en sí? ¿Quién estaban los meين murieron de assumption? Pero el tiempo habíaocado. Tiempo grande. Kier Suena Suena ¿Has hecho conmigo? ¿Has hecho tu otra vez? ¿Puedo preguntarle a mi? ¿Has hecho su ver? ¿No ha conocido tu mamá? ¿No ha conocido tu mamá o tu mamá? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que hago? ¡Ah, Dios mío! Me lo voy a decir todo esto. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¡Ah! 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 ¡Ru. 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 ¡Ru.! ¡Ru. 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 Amén. Amén, Amén. ¿Qué es eso? No hay un abogado, no hay un hijo. No hay un abogado. ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Has visto la luz también? Sí, esa es la luz que nosotó en el municipio. Podemos ver en la piel. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.